¿Te acuerdas hace tres años que esto era solamente tierra? Bienvenidos, estamos aquí en el Complejo Astronómico de los Colorado y queremos invitaros a que paséis con nosotros y poder enseñaros lo que ya tenemos construido. Aquí tenemos el sueño de tres años de trabajo, como veis un anfiteatro, detrás mía están las cuatro cúpulas y en la zona central, pues lo que es la zona donde vamos a tener esos telescopios para que se pueda observar desde ahí, es lo que llamamos el cinturón de Orión. Este es el teatro, aquí vamos a vivir muchísimas experiencias entre ellas, haremos teatro, cuentacuentos, conciertos, incluso magia bajo las estrellas. Aquí tenemos los domos principales, queríamos que esto pareciera una colonia marciana y por eso elegimos este tipo de estructura tan llamativa. En el domo principal tenemos exposición de meteoritos, tenemos una biblioteca, tenemos los ordenadores desde donde se controla todo, todos los telescopios, todas las cúpulas del complejo, tenemos el área de servicios, pues al final todo lo que necesitamos para funcionar y para disfrutar de este lugar. Aquí tenemos las cuatro cúpulas iniciales del complejo, es el lugar donde se guardan los telescopios, donde están protegidos y están completamente motorizadas, dentro de ellas va un telescopio que podremos manejar desde las distancias de cualquier lugar. Imaginaos lo que será contemplar desde esta cúpula las estrellas de Guarafe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!